¡Suscríbete al canal! Bien, háblenos un poco de usted, señor Parker. No hay mucho que contar. Peter vive con sus tíos. Me había olvidado de esto. Era de tu padre. ¿Qué haces aquí? Nada. No me crees problemas, no toques nada. No me crees problemas, no toques nada. No me crees lo que eres realmente. Todo. ¡Suscríbete al canal! los que ocultamos y los que nos ocultan, los demás.